Otro check in un nuevo video de EAFC 24 Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de desafío de triple amenaza 1 Como ya sabéis, desafíos de los eventos es algo bastante típico que salga Salieron desafíos de centuriones, salieron desafíos de trailblazers Y era obvio que iban a salir desafíos de triple amenaza, ¿vale? No salió ayer viernes, que suele salir el primero de todo el evento el viernes Pero bueno, ha salido hoy sábado, así que bueno, tenemos el desafío de trailblazers 1 Vamos a ver lo que piden, vamos a hacerlo con el club como siempre y abrirlo a ver si tuviéramos suerte Y durante estos días saldrá desafío 2, desafío 3, así que bueno, básicamente pues estar atentos para todos los que se hagan Que lo subiera aquí al canal, ¿vale? Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada en este sobre te va a tocar algo muy chetado Como ese Tureya ya del evento de triple amenaza Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente Y bueno, con TikTok, como sabéis, me he creado una cuenta nueva mientras me devuelven mi cuenta principal La tenéis en el primer link de la descripción, mi nueva cuenta Así que seguidme por ahí mientras tanto para poder ver mi contenido de TikTok Para ver mis mejorando plantillas de seguidores, ¿vale? Que es de lo que más os gusta siempre, bueno, ya sabéis Lo digo siempre por ahí por los shorts y por los TikTok Pero bueno, supongo que hay gente que solo ve los vídeos también aquí en YouTube y no ve los TikToks Si queréis que os revise la plantilla, ¿vale? Si que os ayude a mejorar vuestra plantilla Tenéis que mandármela por Instagram y seguidme por ahí por Instagram, ¿vale? Y estoy haciendo vídeos prácticamente a diario mejorando plantillas de seguidores Así que bueno, si queréis consejitos para vuestra plantilla y para cómo mejorarla y tal Pues mandármela por Instagram, seguidme por Instagram, me la mandáis Y me decís, a ver qué quiero que me revises la plantilla, no sé qué Y yo te ayudaré a mejorarla encantadísimo de la vida, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC de triple amenaza Triple amenaza, sí Estaba viendo a ver si tenía algo repetido por ahí Intentaré entregar a Pau Torres y a Brozovic, ¿vale? Que estos dos sí que los tengo repetidos intransferibles Así que intentaré entregarlos Bueno, como veis no estoy en mi setup de siempre, ¿vale? Hoy tengo que grabar aquí, así que bueno Mañana ya tendremos los vídeos como siempre mañana Y bueno, que estoy en la web app Así que bueno, podemos grabarlo todo igual Los SBCs y tal Pero bueno, que si lo veis un poco distinto Pues no estoy en consola, estoy desde la web app, ¿vale? Así que bueno, el SBC se encuentra aquí en la sección de desafíos Desafío de triple amenaza 1 Tenemos dos días para hacerlo Obviamente no es repetible Y nos dan un sobre de jugadores oro premium jumbo Que es un sobre muy bueno, de verdad, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver el SBC por aquí Mi cámara tapa todos los requisitos Así que voy a quitar mi cara un momento Para que podáis ver los requisitos Nos piden un jugador de primera adquisición Así que mínimo hay que tener uno O sea, mínimo hay que poner un jugador que tengamos por el club Máximo cuatro jugadores de la misma liga Mínimo tres jugadores del mismo club Ostras, eso no es fácil Mínimo nueve únicos Valoración 80 Química 31 A ver, no es un SBC muy fácil Pero realmente lo entiendo Porque dan muy buenos sobres, ¿vale? Dan un sobre muy bueno en este SBC Así que en parte lo entiendo Que no sea un SBC tan fácil Bueno, a ver con qué liga lo hacemos Con Liga, por ejemplo Vamos a intentar hacerlo con jugadores del Marsella A ver si tengo unos jugadores del Marsella suficientes Mira, Klaus, me viene de lujo Me faltaría uno más del Marsella Venga, uno más del Marsella Tengo que tener sí o sí por el club, ¿verdad? Ahí está Este en Bemba Vale, lo de tres del mismo club ya lo tenemos Vale, como mucho uno más de esta misma liga O sea, no puedo poner más de la Liga Así que vamos a poner Pues yo que sé Todo y vos Venga Y ahora, pues Química 31 Vamos a seguir con franceses, ¿vale? Es mi idea seguir con franceses Pero que no sean de la De la Liga Fácil no es, ¿eh? Porque es mucha química Lo que piden Y... No podemos repetir tanta liga Así que, bueno Vamos a ir poniendo por aquí Vamos a poner a Moroni Por aquí, venga Vamos a ir poniendo franceses, ¿vale? Y es importante que no sean de la Liga Esto es Liga Esto es Serie A Solo puedo poner dos jugadores comunes Pues ya tengo dos Ya no puedo poner más jugadores comunes Esto es Liga Esto es Premier League Ahí está Todo lo que sea franceses de ligas Que no sea la Liga Me viene de lujo Esto... A ver, a ver, a ver Tiene que ser único Mira, esto es Liga femenina Venga, sigamos ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es Liga Santander, por ejemplo Ahí está, Real Madrid Ostras, aquí solo tengo francés De Liga Para el MCO Bueno, si hace falta comprar un jugador Se compra, ¿vale? Por uno tampoco nos vamos a morir Me da una mayor valoración Por aquí Delante o dentro Mira, Martial O Asegi, por ejemplo Y me falta, pues eso ¿Cuánta química es? ¿30 o 31? 31 Nah, tengo que poner un francés sí o sí Así que, bueno Vamos a buscar en el mercado Un francés MCO Único Y de oro A ver, oro único Que sea francés Y que no sea de la Liga No va a ser fácil Llamadme loco Pero fácil no va a ser Vamos a poner por aquí Mil monedas A ver qué sale Solo sale el Sabanier F A ver, directamente lo voy a buscar En conceptuales, ¿vale? Vamos a no ser tontos Que si no me voy a pegar un ratazo Aquí buscando Y me va a costar la vida Eh... Mayor o menor valoración MCO francés Venga, a ver qué hay Mira, puedo comprar Fekir directamente, ¿no? ¿Vale? Sí, pero igual es de masada media, ¿no? Yo creo que puedo hacerlo Un poco más barato De alguna forma Eh... Se ha cambiado aquí algo No, a ver Si da Magri Mira, esta Magri me vale también Pero necesito que sea único Que no sea de la Lincang Eso es lo difícil Único y que no sea de la Lincang Pues no hay nada Vamos a comprar la Fekir ¿Vale? No me complico tampoco la vida Que tampoco quiero que salga el vídeo eterno Y no pasa nada por comprar Un Fekir de media 83 Que tampoco creo que esté muy caro La verdad ¿Qué puede valer una media 83? 4.000 monedas Como mucho Ostras ¿Sí que va a estar caro o qué? 5.000 A ver, esto se podría hacer más barato ¿Vale? Lo que pasa que yo Como ya he preparado Todas las cervezas con franceses y tal Pues bueno, me da pereza cambiarlo Y para que el vídeo sea más rápido Pues compro Fekir y ya ¿Vale? Pero obviamente este SBC Se puede hacer infinitamente más barato Que como lo estoy haciendo yo ¿Vale? Así que no os pongáis a comprar Medias de 83 Ni media de 84 Ni ninguna tontería Que eso como digo Lo estoy haciendo yo Para poder acabar el vídeo rápido Pero esto es una auténtica locura No lo hagáis ¿Vale? El SBC tenéis que hacer Con cositas del club Y sin gastar mucho No tenéis que comprar burradas Como estoy haciendo yo ¿Vale? Obviamente no es necesario Ni mucho menos Vamos a comprar el que sea Tío, un Fekir Gracias Enviar al club Pues, pues, pues Ya estaría Vamos a abrir el sobre ¿Vale? Vamos a abrir el sobre Que este sobre Como ya he dicho Tiene muy buena pinta Y nos puede tocar cosas Muy interesantes Bueno, estos dos Tengo que descartarlos Y sería este Jugadores Oro Premium Jumbo Vamos a abrirlo No tenemos carta especial Tenemos a Ericsson En portada Oye, pues la verdad que Bastante regular, ¿no? Una media de 83 En portada Pues, tampoco es tanto No ha habido suerte, gente Pero, oye Hay que probar siempre Hay que abrir sobres Tarde o temprano Te acabará tocando algo Si no abres sobres Sí que no te va a tocar nada Eso tenlo por seguro Pero Abriendo sobres Tarde o temprano Puede tocarte algo interesante Bueno, tengo un mega sobre Único por aquí, ¿vale? Un mega sobre Solo Bueno, sí, mega sobre Que te dan, si no me equivoco Por linkear la cuenta De Twitch Con la de Asports ¿Vale? Para hacer los objetivos Que enseñé el otro día Te dan ese mega sobre, ¿vale? Bueno, he abierto el previsorizado A ver si hay suerte Pero no ha habido Así que, venga Vamos a abrir el mega sobre Que nos han regalado No tenemos carta especial tampoco Pero tenemos a Martinelli Mejor media en el sobre regalado Que en el de SBC Que acabamos de hacer Así que, bueno No está mal, la verdad Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo Ponedme por los comentarios Si habéis hecho el nuevo SBC Desafío de De triple amenaza Que os ha tocado Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós